Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto. Gracias por acompañarme, gracias por suscribirte a este hermoso canalito, gracias por dejar dedito arriba, gracias por tus ricos comentarios que dejas, me encanta leerles. Entonces, vamos a hacer un reto, mejor dicho, vamos a cumplir con un reto. Ya saben, estamos en el maratón de retos, de videítos de nuestras compañeras y compañeros que están bien motivados haciendo retos. Y pues, vamos a estar haciendo este reto que está muy hermoso, es de plantar en gatitos. El reto lo creó nuestra amiguita Mila del Jardín de Mila. Y pues, ella misma me estuvo invitando en uno de los en vivo que pues, participamos todas ahí y todos. Ella me invitó al reto de plantar en gatitos. Y pues, miren, acá tengo esta materita de gatito, es de cerámica. Gracias, amiga Mila, por invitarme. De hecho, estaba esperando a ver si alguien me invitaba porque tenía esta materita por ahí. Y pues, ella dijo, la que no lo ha hecho, que era invitada. ¡Yuhuu! A usar mi matera de gatito. Esta es la que tengo de cerámica, pero, pero pues, también hice una. Ay, miren, aquí hice una. Esa gatita hermosa la hice colgante. Ya, y me disculpan por los dibujitos, no están tan bellos, pero pues, ahí la llevo, poco a poco. Esa es la gatita y ese es el gatito. El gatito se ve bien sorprendido porque dice, wow, qué gatita más bonita, dice el gatito. En estas dos hermosas materitas de gatito estaré plantando. Ay, disculpen mis ojitos que ando un poquito rara de mi alergia del polen. Amo los, la primavera, pero la primavera trae mucho polen. Y pues, ya, verdad, no me estoy quejando, no me estoy quejando. Solo estoy diciendo por si me ven, cerrar mis ojitos, de por sí que ya están cerrados. Bueno, vamos a estar plantando, trasplantando. Ponemos nuestra mallita. Tiene su agujerito. En nuestro primer gatito. En nuestro primer ñao ñao, les digo yo. Yo tengo una gatita hermosa que me gusta cuando estoy afuera. Ella me acompaña. Ella es rescatada, adoptada. Y siempre está conmigo afuera, mi gatita preciosa. Yo no sabía si era hembra o varón cuando la vimos. Mi esposo y yo la ponen dada con hambre. Y se nos ha, bueno, se me dio de arrimo. Creo que ya muchos saben la historia. Y pues, para los nuevos que no la saben, la estoy contando. De que, pues, yo creo que tenía mucha hambre. Miren, en este estaré poniendo este hermoso Cotyledon Pendants. Miren qué hermoso, hermoso, hermoso. Aquí lo pondré. Pondré un poquito más de tierra porque... Esto lo compré a Blanca Díaz. Al vivero de Blanca Díaz. Ella tiene hermosas plantas. Para las que no lo tienen, vayan a ver su contenido de Blanca Díaz. Le estoy haciendo promoción porque, miren, ahí compré este. Este Cotyledon Pendants. Y pues, por eso, este, no le estaré cambiando tierra porque, pues, ella, ella, este, tiene, tiene buen sustrato. Buen sustrato. Y, pues, este, la gatita, como les iba diciendo, se nos acercó. Bueno, se, yo la llamé, ¿no? Con el, miau. Le hacía yo, miau. Miau. Y sí me llegó. Cuando yo comencé a hacerle así. Espero que mis perritos no vengan a ladrar pensando que hay un gato acá. Y cuando se acercó a mí, la comencé a acariciar y rápido mi esposo fue adentro a buscar comida de, pues, de los perritos. Y le pusimos una, una comidita ahí y se la comió toda. Se la comió toda. Y, pues, se quedó en el jardín de nosotros. Se quedó acá en la casa. Para el invierno, este, mi esposo la mete adentro, pues, la carga porque se deja tocar muy bien ya de nosotros. Uf. Ya la esterilizamos. Este, para que no tengan gatitos. Para que ella pueda estar tranquilita aquí en casa y, pues, no tiene que irse para otros lugares. Pues, ustedes saben por qué. Así es que, por eso tengo gatita. Tengo una gatita hermosa. Ah, pues, como les decía, no sabía yo si era niña o niño. Si era hembra, si era macho o hembra. Y, pues, el color de ella es color grisecito. Y yo le dije, bueno, pues, si eres varón, te vas a llamar gris. O gris. Cualquiera de esos dos. Pero si eres hembra, te voy a poner gris celda. Y, pues, me salió que era hembra. La quiero mucho, mi gatita hermosa. Bueno, yo quiero mucho mis, mis peludos. Todos mis peludos, perritos y gatitos. Y miren qué hermoso me quedó este hermoso cotiledón en este hermoso gatito. Este es una gatita porque tiene color como salmón. Le ponemos nuestra identificación para que no se me vaya el avión. Buena rima. Bueno, amiga Mila, estoy haciendo este hermoso reto. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta. Este... Bueno, a mí me gustan todos. Todos, todos. No le pinté a la materita reciclada. No le pinté... Ya ni me recuerdo de qué era este contenedor. No me recuerdo. Pero no lo pinté porque me gusta ver el sustrato como se ve en estas materas transparentes. Me encanta ver el sustrato. Miren. Qué hermoso. Este otro que estaré poniendo aquí es un... Es un potos. Potos Sibu Blue. Es de mi mata madre. Y pues yo este... De la mata que tengo grandopota. Corté un esquejito y miren. Ya se me pegó. Ay, le eché mucho. Ya se me pegó. Entonces no le estaré quitando pues el sustrato. Pues porque del que yo uso... Ahora dijéramos... No, ¿cómo le vas a quitar el sustrato? Si es el tuyo, chica. Ya enraizó súper bien porque esto lo hice desde el año pasado. Y está súper enraizadito. Y eso me gusta. Ay, jajaja. Le estuve regando y miren. Se ve para todo. Ok. Vamos a ponerlo aquí adentro. Porque me gusta que cuelguen. Entonces, y como es una materita que yo hice colgante de gatito, este... Le estoy poniendo este potos. No le estoy poniendo suculenta ni nada de eso para que cuelgue. Porque también la voy a tener adentro. Ya que este... Tengo que ver qué clase de pintura uso. Porque aquí saben que la familia de Cactus cuando la estaba regando se desnudó. La pintura no me ha salido bien. Ay, compré pintura acrílica, pero no sé qué me pasó si me dieron gasto por liebre, oica. En la tienda. Y yo dije, ¿qué pasó si es una pintura acrílica? Porque se me... Yo tranquilita con la manguera regando. La familia de Cactus y voy viendo todo aquello verde en el piso. Y yo digo, ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Y voy a ver qué era que estaban mi pobre familia desnuda. Y que me va a tocar que pintarles de nuevo. Me va a tocar que pintarles su ropita de nuevo a la familia Cactus. Y yo toda desilusionada viendo toda esa pintura verde corriendo por el piso. Ay, no. No, es justo. Yo, no, es justo. Con lo que me costó. Pero bueno, cosas así pasan en el jardín. Y uno no hay que renegar, sino disfrutar. Porque eso es la vida. Bueno, le voy a poner la etiqueta a nuestra materita. La podemos tener, ya sea... Miren cómo quedó con la tierrita. El sustrato ahí se ve bonito. A mí me encanta ver ese sustrato así. Pues, se va a quedar con el frente de la gatita o se queda con el frente del gatito. Cualquiera de los dos. Y este ha sido el reto de plantar en gatitos. Déjenme pongo el sorranto de esto en mi sustrato. Y las ponemos acá. Vamos a ponerlas acá. Nuestras materitas de gatito. La de cerámica. Y este... Este era una materita que traía este arreglito. Era un arreglito este de... De plástico. O cómo se llama. Artificial. Un arreglito artificial. Y yo lo saqué y la usé como materita para plantita natural. Y este no me recuerdo de qué era el botecito. Pero pues, miren qué hermoso. Me gusta que se ve muy bonito el sustrato en lo transparente de la matera. Pero también hace ver muy bien el ñaú ñaú. El miaú. Miaú, miaú. Ay, no. Yo y mis cosas. Perdónenme la vida. Bueno, estaré invitando a unas compañeritas para que se unan al reto. Yo, este, no sé si... Estuve checándoles ahí a ver si habían hecho el reto del gatito del ñaú ñaú. Pero no lo vi. Pero sí, ya lo hicieron. Como siempre, disculpas. Lo siento. Sí, me... Se me pasó. Pero voy a invitar a nuestra amiguita Bordados y Algo Más con Mari. Mi jardincito reciclado. Plantas Carmen. Las plantas de Norma. Vida de hogar con Chela. El jardín de Sofi. Luchi y sus plantas. Tejiendo puentes de amistad. Mi manta. El jardín de Sofi. Ya lo dije, ¿verdad? Sofi. Sorry. Y plantas, macetas y más. Y María de Jesús. Estos 10 canalitos estaré invitando pues para que el reto continúe. Ya saben, el reto no es obligatorio. Pero sí es bonito participar. Y así nos damos ideas. Y pues sabemos que muchas tenemos... Bueno, alguna. Bueno, mejor dicho. Muchos tienen una pero habilidad de dibujar, de reciclar. Y pues si tú eres igual que yo, que no le estás todavía agarrando ahí el ritmo a la reciclada. Sino a la dibujada. Porque pues reciclar, sí, ¿verdad? Reciclamos pues las que amamos la matera. Sabemos que todo le vemos cara de matera. Todo tiene potencial para matera. Así que sí reciclamos. Pero este, si tú pues no eres buena para dibujar o pues a buscar una materita reciclada ahí que se vea como un gatito. Y vamos a hacer el reto. Este, ya saben, quedan cordialmente invitadas y invitados. El reto lo dejo abierto para la que se anime o el que se anime. Hacer la de la... Plantar. Plantar en gatito. Así se llama el reto. Espero les haya gustado. A mí me encantó. Ay, sí, miren. Miren, para no saber dibujar no me quedo tan mal. No me quedo tan mal para no saber dibujar. Miren. Este se ve un poquito sorprendido. Pero bueno, porque está viendo a la gatita. Eso es todo. Eso es todo. Ahí le vamos agarrando el ritmo. Muchas gracias por ver mi video. Gracias por suscribirte. Ya te lo digo. Que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga. Que siempre esté contigo. Ya sabes, quiérete mucho. Abrázate fuerte. Y nos vemos en un próximo video. Pasen un excelente día. Mañana, tarde o noche. Que mi Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Chau, chau. No, 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 no. Gracias.